Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo comienza la semana en eFootball. Vamos a tener nuevos épicos, vamos a tener eventitos. Vamos a ver si vale la pena esos épicos que vienen acompañados de jugadores destacables. Actualmente tenemos esta campaña que ya le queda muy poquito tiempo. También estamos muy cerca de la actualización. Estamos a escasas semanas. Muy importante ese dato porque ahorita vamos a ver los épicos. Y vas a ver que quedan muy poquitos. Me subí un videíto sobre un rumor de una posible campaña que va a llegar. O que podría llegar o que en realidad nunca va a llegar. Es un rumor. Ve a ver ese video, ¿ok? Asegúrate de cumplir con los objetivos de esta campaña. Jugar los eventos por acá para que te puedas conseguir a Kevin De Bruyne, a Cristiano Ronaldo. En cuanto a eventos, nos llegaría uno nuevo para ganarte tu ficha de posición. Este sería con la temática de lo que es la liga italiana. Porque está relacionado con los épicos que van a llegar. Este evento también por acá se nos va a ir. Probablemente sería uno nuevo con la temática de la liga italiana también. Tres fichas de habilidad y 50 monedas. Se nos va el cooperativo por si todavía no logras hacerlo. Ya está, mi hermano. Sería todo en cuanto a eventos. Ya sabes, estamos en las últimas. No esperes nada. Esperemos que en esta actualización, la versión 4.0, pues ya nos lleguen cosas interesantes. Juegos que se van ahí, chicos. Se nos va la cajita que está por acá. Guardianes Nacionales. El cual te subió unas aperturas. En mi cuenta, Región Japón. Tuvimos muchísima suerte. Pero aquí también la de Skulls. Le queda poquito tiempo, ¿ok? Vamos a empezar con los jugadores destacados que vienen acompañados a los tres épicos que saldrían con la temática de la liga italiana. Badel, está su carta normal nada más. Me gusta que sea regular y afirme. Ambidiestro, lentito. Uy, este, este hermano. De seguro este va a venir muy interesante, ¿eh? Lo voy a comparar con este que ya salió anteriormente. Y, a ver, Kostic, especialista en centros. Siempre ha tenido un centro delicioso. Tiene números bastante buenos. Creo que va a ser muy similar a este. Regular y afirme y todo el rollo. Cuidado para los centros. Sobre todo, creo que actualmente está Coler Deus. Para tirarle centros a Coler y Cabezazo. La locura. Tenemos a Lázaro. Que creo que nada más está su carta normal. Uy, bastante rápido para ser un omnipresente. Eso sí, defensivamente, pues nada, ¿no? Yo creo que este va más enfocado a utilizar lo interior 100%. Mandragora. Mandragora, algo así se llama. Tenemos una carta ya que había salido anteriormente. Para que te des una idea, yo creo que va a ser muy similar. Love Objects. El cual tenemos también, mira, este creo que es de un pack, ¿no? Ay, números buenos, ¿no? Estos números buenos. Jugador de huecos. Bastante alto. 1,91. No sabía que medía tanto. Fratesi. Aquí ese tenemos un montón de versiones. De hecho, creo que nos regalaron una. No sé si pudiste obtener esta versión gratis. En aquel evento ese de la gira de Japón que trajo Konami. De hecho, también creo, teníamos un jugador en la tienda con eFootball Point. Pero no sé cuál, mi hermano. Tal vez este o tal vez este llegó en la tienda con eFootball Point. No me acuerdo. Pero el caso es que ya debes de tener uno gratis. Suslob. Tampoco. No recuerdo ninguna caja destacada. Ninguna carta destacada, perdón. Tenemos este. La carta normalita. Creador. Números buenos. Se ven interesantes. A ver, tampoco. No me voy a ver loco. Ya saben, ¿no? Cataldi. El cual, bueno, sí. Su carta normal. Tenemos por ahí que es organizador. Bastante lentito, ¿no? Más lento de lo normal. Defensivamente se ve muy, muy bien. Y con mucha resistencia. Siempre o normalmente los jugadores destacados. Pues si son un poco flojitos. Me llama mucho la atención ese Kostik. Puede traer cositas. Vamos a pasar a ver los jugadores épicos que vendrían en esta cajita, chicos. Uno de ellos trae nueva habilidad. Ok, ahorita vamos a pasar a verlo. Hay otro que, a ver, no sé por qué Konami le quitó ciertas cosas. Ahorita te paso y te le digo qué es. Primero, Nakata. Sería esta versión. Viene como creador de juego. Tiene 25 años. Y te digo, y te recalco la edad. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos las cartitas de Nakata con 18 años. Tiene números interesantes, ¿no? Tenemos esta otra versión, la cual es de Japón. Y también 20 añitos y números decentes. Pero después tenemos esta otra carta ya con 25 añitos y ya como que le pegó el bajón, ¿no? Como que le pesaron esos añitos. Si vemos esta carta, por ejemplo, la de Legendary, ya sus números están bastante equilibrados. Puede ser que salga un poquito mejor que este, por supuesto, el que va a salir porque trae busteo y todo. A ver, yo sé que Nakata no es de tus jugadores favoritos, pero bueno. Donadoni, chicos, es el siguiente jugador épico que saldría. Te mencionaba, para mí este puede ser el jugador más interesante de la cajita. A pesar de que no trae nueva habilidad. Pero sí, viene como jugador de huecos. A diferencia del otro que ahorita te lo voy a mostrar. Y vamos a ver lo que le quitó a esta versión, que no entiendo por qué. Este puede jugar de medio centro. Porque es jugador de huecos. Recuerda, jugador de huecos mantiene el estilo de media punta, medio centro e interior. Si lo usas de extremo, pues juega con el estilo desactivado. Regularía firme. Y esta versión no es ambidiestro. Algo que esta versión sí lo es. Y vas a decir, Axel, pero si ese tronco, mira esos números, son malísimos. Mi hermano, para mí este Donadoni es un jugador muy infravalorado. En gameplay se comporta muy, muy bien. Fue uno de los jugadores que más me sorprendieron. De hecho, este Donadoni viene o venía. Yo lo saqué también en la cajita del video que te dije rumores de los épicos gratis. Ve a verlo por si quieres verlo. Pero venía ahí. Y la verdad es que fue una de las cartas que más me sorprendieron. Perdón, que más me sorprendieron. Lo vi así, dije yo. Está lamentable. Pero no. Cuidado, hermano. El siguiente, chicos. Y ese sí trae nueva habilidad. Estamos hablando de Rui Costa. Tenemos dos versiones de Rui Costa. La que va a llegar es 10 clásico. 10 clásico, regularía firme. Puede jugar de segunda, perdón, de media punta. De medio centro. Y le puedes activar también otras posiciones de interior. Y el segundo delantero. Ya sabes que el 10 clásico, pues ahora se comporta de forma diferente. Ahora es un flojonazo. Se queda ahí arriba y deja a los demás trabajar. Yo creo que eso le ayuda un poquito porque ahora va un poco mejor. De hecho, tenemos... No recuerdo si el 5 que está actualmente, que está súper roto. No recuerdo si es 10 clásico. Pero cuidado con esos 10 clásicos. Tenemos esta otra versión que salió hace mucho tiempo con la selección de Portugal. Y sus números también son muy buenos. Lo que nunca me gustó de este Rui Costa fue su resistencia. O sea, sí está lamentable. Creo que traes hace en la manga. Entonces, por lo tanto, este creo que no trae hace en la manga. Y espero yo que tenga más resistencia. Aunque lo estoy viendo ahí su carta así. Obvio, los niveles y todo eso no... Nada que ver. Eso lo conocemos hasta después. Yo la veo muy bajita la resistencia, chicos. ¿Ok? Este traería nueva habilidad. La cual sería Pase Visionario. ¿Ok? Por lo tanto, esos serían los tres que vienen. Una estimación más o menos de las medias sería Rui Costa, 103. Vimos el anterior que llegaba a 102. Donadonis, 102. Y Nakata, 100. Yo creo que Nakata a lo mejor por ahí le anda llegando al 101, ¿no? Y por acá una predicción ya completa de medias junto con los jugadores destacados. Gracias a iFootballTribe. Si lo quieres ir a seguir aquí a sus redes sociales para que lo apoyen, ¿no? Aquí en teoría, mira, bueno, Fratesi, 99. Yo creo que Kostik va a ser el más roto, pero bueno. Y más o menos así se vería la caja. Gracias a Budi, si lo quieres ir a seguir a apoyar a IAX también con sus tremendos diseños de calidad. Te repito, Rui Costa sería el que trae Pase Visionario. Bueno, ok, está bien. Me hubiera gustado, no sé, un Donadoni con regate dinámico o algo así que puede jugar por las bandas también. Pero bueno. Quiero recordarte, hace rato te mencionaba que ya estamos a punto de que salga la actualización. La versión 4.0 y ya nos quedan menos cajas, chicos, menos jugadores. Estos son los que van a salir, ok, los de la parte de abajo. Estoy Kovish anda volando por ahí, no sé cómo podría salir o si es que va a salir. Pero más o menos estamos como a dos o tres semanas de la actualización. Alguna caja de aquí de estos tiene que salir pronto. O sea, la próxima semana deberíamos de tener algo aquí. No te sorprenda que Konami por ahí de repente el día jueves meta alguna caja. Ya sea la de Países Bajos o algo así. Pero ojalá que salgan porque sé que hay mucha gente que está esperando a ese Rummenigge con posible tiro al blanco. Ya veremos si lo hace. O por ahí los Apuyol, por ejemplo. La gente quiere también Apuyol. Nada más te dejo ese dato porque también igual mucha gente está al pendiente esperando a esos jugadores. Y los otros que están por ahí también pero no aparecen en la otra imagen. Tenemos a los Guardianes de Italia. Donde está ese Materazzi, no Maserati. Materazzi que supuestamente podría venir con habilidad Fortress. Pero ojo, también igual la carta, el rostro no es oficial. Simplemente es un render porque no se ha filtrado o no se ha introducido a la base de datos. Pues nada chicos, nos vemos este día domingo. Yo me voy a reservar las moneditas, no voy a hacer aperturas. Así que si me quieres ir a visitar porque te voy a estar regalando un pack. El que tú quieras, ya sabes. Nos vemos tarde. Hasta luego. Bye, bye, bye.